Se divierte y no descansa nunca, como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonríos sin planas y al revés, ya nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Y cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta se consume un suspiro Voy a quererme pa' quererte mucho más, voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil, no sigo queriendo, queriendo matarme Que dura saber si es vivir, pero es preferible siempre Aunque nos pueda la verdad Siendo lo mismo en cualquier parque Siendo un ritmo en cualquier parque